¡Hola, hola! ¡Hola, Junior Day! ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy es domingo, el 8 de septiembre. ¿Y qué es el weather hoy? Es un día de lluvia y caliente. Acordate, si cambia en el momento que yo estoy grabando, está así el tiempo. Si cambia, vos le cambias eso. Hasta hoy tienen que estar hechas las páginas del activity book 81 y 82, ¿ok? Finalizadas, ¿sí? Porque después voy a pedir el activity book. Bueno, ¿hoy qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esta cut-out page, ¿sí? Estas páginas, todos los trabajitos estos que fuimos haciendo, todos los trabajitos estos que fuimos haciendo a la par, yo quiero que ustedes hagan a la par conmigo, ¿sí? No que miren todo el video y después lo hagan. ¿Por qué? Porque yo quiero que vos prestes atención a las cositas que yo voy enfatizando. Que yo sé que los alumnos se tienden a olvidar, ¿está? Así que hoy vamos a trabajar con esta página, que es la página 85, cut-out, 85, donde vamos a revisar What are you wearing? ¿Qué significa What are you wearing? Acordate que ya el libro está terminado y después viene ya la clase que viene, después ya empezamos, no la clase que viene, pero falta, empezamos las esquematizaciones, que estamos repasando todos los temas desde el tema 1, ya preparándonos de la unidad 1 hasta la unidad, ¿sí? 8, preparándonos ya para el examen final. Falta, pero no tanto, ¿bien? Por eso nosotros tenemos instancias de esquematización, donde se esquematizan todos los contenidos. Primero se hace una práctica con todas las partes de cut-out, que son estas, escrito y oral. Y después nos vamos a la práctica con el cuadrillo, ¿ok? Vamos a practicar What are you wearing? I'm wearing, ¿ok? Is it clear? Right. A prepararse. Yes, ok. So pay attention now. Vamos a correr esto, picture. Prepara siempre scissors, glue y una hoja de color, color, ¿bien? O blanca, ¿bien? Ok. Color papers, ¿bien? Qué bien que estuvieron en el Zoom, en el emotional Zoom, la clase pasada. Cómo participaron. En realidad no era una clase, sino era un emotional Zoom, un encuentro donde tratamos, ¿qué cosas? Las emociones, ¿bien? Con canciones, con diferentes actividades. ¿Bien? 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 Good, good, good. ¿Bien? Pay attention now. Tenemos la misma fotito, siempre te proyecta la teacher. Ahí, súper bien. Ok, bueno. So, what do we have here? Tenemos tres personajes. ¿Y qué es lo primero que vamos a ir haciendo? Vamos a poner acá. Clones. Decime las rotas, por favor, dale. Bien fuerte. A yellow cap, borra. A purple t-shirt. An orange, orange skirt. Pink boots, pink boots. Yes. A blue hat. Este sí ya es un hat. Este es una gorra, este es un hat. An orange... T-shirt sweater. Yes, es un sweater. An orange sweater. Green trousers. Brown boots. Yes, brown boots. Acuérdate que ponemos siempre la duda a memoria, eh. Brown boots. A red hat. A yellow shirt. Yes. Acuérdate que t-shirt es remera. Y le sacas la t-adelante y se convierte en shirt, en camisa. Yes. Gray trousers. Black shoes. Tienen unos zapatos negros, ¿no? Yes, black shoes. Okay. Is it clear? Good. Okay. So we have a yellow cap. A purple shirt. Yes. Let's repeat. Okay. A yellow cap. A purple t-shirt. An orange skirt. Pink boots. An orange sweater. A blue hat. Green trousers. Brown boots. A red hat. A yellow shirt. Green trousers. Black shoes. Y voy a redondear cuando uso la A adelante de las ropitas que son singulares. Que son un sombrero amarillo. Un sombrero azul, ¿ok? O an, en este caso, ¿por qué? Porque orange, el color que sigue, comienza con una vocal. ¿Sí? Pink boots, no. Brown boots, no. Black shoes, no. Porque trousers, shoes, boots, son plurales. ¿Ok? ¿Está? Así quiero que esté marcada la E o la AN. ¿Sí? ¿Ok? Acá te voy a poner mejor. E. Yellow. Ahí. Está. A yellow shirt. ¿Ok? Y si escriben, ¿y qué vamos a practicar? La estructura. What are you wearing? ¿Ok? ¿Qué estás vistiendo? ¿Ok? What are you wearing? What are. Para cada uno de los tres vamos a hacer. What are you wearing? Tres questions que van a tener sus tres respuestas. Yes. I'm wearing. Estoy vistiendo. I'm wearing. Y a lo que quiero que prestes atención es a esto. A no olvidarte cuando va la A adelante de la ropa y cuando no va. No va cuando tenemos plurales. Trousers, socks, boots y todo lo que sea. E. Blue hat. E. White t-shirt. E. Red and white shirt. E. Blue belt. Todos esos sí llevan la A adelante porque es una ropa singular. I'm wearing. ¿Ok? ¿Estás listo? Good. What are you wearing? Yes. Voy a parar aquí para que se vea mejor. I'm wearing a yellow cap, a purple t-shirt, an orange skirt, and, y voy a nombrar el último, and pink boots. Come on. Wait a minute. Wait a minute. What are you wearing? I'm wearing a red hat, a yellow shirt, green, gray trousers, grises. Yes. Gray trousers and black shoes. What are you wearing? Responde en tu casa. Mírate. Pregúntame a mí ahora la teacher. Yes. I'm wearing black boots, black socks, blue trousers, a white and red shirt, a blue and white belt, and a white t-shirt. ¿Ok? Is it clear? Y vos en casa también me decís qué estás viviendo. ¿Ok? Ahora sí, vamos al trabajito. Pero antes, para explicar la teacher, yes, I will explain the homework. Bueno, este trabajito de cut-out pages tenés que hacer a la par de la vídeo. Pone pausa y haces. Y después viene la tarea, que eso sí ya lo podés hacer tranquilito, después apagando todo el vídeo. Trace. Otra vez trazamos las ropas. Repetition. Trousers. Boots. Skirt. Shirt. Hat. Dress. Yes. Y falta dibujar qué cosa hay. Ok. Match. Unimos después con las ropitas. Yes. Ok. Y falta un dibujito ahí. Yes. I'm wearing a. Y seguimos la línea de puntos. Trace. Ok. Y después unimos. Dice, I'm wearing a coat and shoes. Un tapado. Ah, ah, ya sé quién es. Ok. Vamos a poner aquí el número one. Yes. El número en cada espacio. Yes. Sorry. Eighty-four. Fine and circle. Todos estos tenemos que encontrar acá en este crossword. Y después unir. Yes. Ok. Coat. Con el coat. El tapado. El suéter. Shoes. Shoes and rights. Then color. I'm wearing my... ¿Qué color vas a pintar? Pink, red, blue, yellow, orange, green. My red trousers. My pink. No, no está pink. Sí. Pink sweater. And my blue shoes. Cada uno hace como quiera. ¿Eh? Ok. El look que le quiera dar al personaje. Yes. Ok. This is homework. Alright. Bueno, acordate que vos tenés que hacer esto. Cortar la cacha o page. Por aquí. La teacher trabaja dónde? En su polla. Ok. Porque la teacher no tiene que sacarla del libro. Ok. Que muestra todos los años. Good. ¿Bien? Ok. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en esta hoja? Put the date. With the date. Tuesday. The 8th of September. ¿Con qué página estoy trabajando? Estoy trabajando por la cacha o page. Número 85. Página 85 del classbook. ¿Dónde voy a practicar? ¿Cuál es el título de mi práctica? What are you wearing? ¿Qué significa what are you wearing? ¿Qué estás vistiendo? Muy bien. Well done. Ok. I'm wearing. Y ahí van a ir las ropitas. Ok. Good. Scissors. Quack, 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 quack. Scissors. Quack, 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 quack. Aquí. Y voy a cortar las tres. One. Two. Y no voy a cortarlas a todas. Se las voy a pegar enteras. Así como trabajé yo la pizada. Yes. Y dice, clear. Right. Primero, voy a poner la ropita que la teacher te puso ahí. Por eso te dejé esto. Para que vos copies. You can copy from the board. Yes. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Ponemos aquí. Yellow. Ah. Primero la ayuda a memoria. A purple. T-shirt. An orange, perdón. An orange. No me olvido de redondear eso, eh. An orange skirt. Brown boots. No. Pink boots. Pink boots. ¿Sí? Voy a el segundo. El blue hat. An orange sweater. Green trousers. Brown boots. Yes. Ok. Y tenemos el otro que ya te va a mostrar la t-shirt. ¿Sí? Está haciendo la t-shirt con vos. El hielo. El hielo hat. ¿Sí? Ok. A... Ah, no. El red hat. Gua, 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 gua. Porque yo tengo una copia. El red hat. El yellow shirt. El yellow shirt. ¿Sí? Gray trousers. Dictánme vos desde casa. Gray trousers. Igual podés ir haciendo también. Porque viste que yo estoy con el tiempo también. Y black shoes. Black shoes. Shoes. Ok. Good. Blue. Yes. Pegamos la number one. Solo aquí en esta partecita la blue. Vamos a number two. Y number three. Siempre dejando un lugar. Mirá. Ahora te muestro la t-shirt. Yes. Look. Datos. Yes. The date. Primero la fecha. El título de lo que vamos a trabajar. What are you wearing? I'm wearing. Pa, 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 pa. Y pegamos los tres personajes. Y se levantan por si no se levantan por si no te entra. ¿Sí? Pero mi idea va a ser hacerlo aquí con letrita bien prolija. O si no, abajo. Cada uno hace como me va entrando. O si no, abajo. ¿Eh? ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pregunta para cada uno. What are you wearing? Yo te voy a hacer una de ejemplos. Yo te voy a hacer una de ejemplos. I'm wearing. I'm wearing. Lo mismo que la t-shirt hizo. Y ahí usas tu ayuda memoria. A yellow car. A purple t-shirt. No te olvides de rodear esa. ¿Eh? And. An orange skirt. Ay, no, no era la última de esa. Es a purple shirt. Voy a hacerle un. An orange skirt. And lo último. Pink boots. ¿Sí? Cuando voy a nombrar el último, escribo. ¿Sí? ¿Ok? Good. Mirá, qué lindo queda. Yes. Y hacemos esta práctica ahí. What are you wearing? I'm wearing a yellow cap. A purple shirt. T-shirt. Ahí yo le hice un arreglito. An orange skirt. ¿Por qué me faltaba? And. And. Y nombras el último. Pink boots. Para él vas a pasar igual aquí. Con la letrita. Porque tu letrita es más chica. Y para ella aquí. Si no te alcanza aquí, lo hacéis abajo. Porque todos los papelitos se pueden levantar. What are you wearing? I'm wearing? I'm wearing a blue hat. An orange. Question and answer. Pregunta y respuesta. An orange sweater. Green trousers. And brown boots. What are you wearing? I'm wearing? I'm wearing a red hat. Y va igual. Antes de despedirnos. Ya puede ver la t-shirt. Te explico la tarea. Antes de despedirnos. Vamos a hacer two questions with what are you wearing? Okay. What are you wearing? Y voy a imaginarme qué quiero estar vistiendo. What are you wearing? I'm wearing black boots, pink socks, black with different buttons, with different colors, red, yellow, purple, hat, a scarf, a scarf, a blue, red and white scarf, a blue and white belt, a white t-shirt, a red and white shirt, and blue trousers. What are you wearing? Y vas a decir en casa lo que estás vistiendo vos también. Okay. Well, so, see you next class. Bye, bye. Have a nice day. See you next class. Bye. 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 Bye.